Camponotus barbaricus. Es una hormiga de gran tamaño, siendo la reina una de las más largas de Europa. Para crear estas hormigas hay que tener mucha paciencia, ya que en los inicios de la colonia su desarrollo es muy lento. El tamaño de las obreras es de 10 a 15 milímetros y el de la reina es de 18 milímetros. Es una especie que requiere poca humedad en el interior del hormiguero. Aquí podemos ver una obrera bebiendo agua con azúcar, uno de sus principales alimentos. Esta es la zona de forrajeo, lo que sería la parte exterior del nido. Tiene que ser una caja transparente para que le pueda llegar la luz solar. En mi caso es una caja de bombones decorada como si fuera el antiguo Egipto. Es muy importante que siempre tengan agua para beber. Yo de momento les tengo puesto un tubo de ensayo con agua y un algodón para que puedan beber a través de él. Se puede ver perfectamente cuando están llenas de agua o de líquido azucarado, ya que su gáster, que es la parte trasera, se hincha y se ve transparente. Tengo conectada la zona de forrajeo con el hormiguero a través de un tubo transparente. Y una vez han cogido el alimento o el agua, pasan por el tubo para ir al hormiguero para repartir el alimento entre sus compañeras y la reina. Dejé un tubo bastante largo porque son hormigas muy rápidas a las que les gusta correr. La colonia poco a poco va creciendo. Ahora ya hay cinco hormigas, tres pupas y cada vez más huevos. Para pasar de huevo a larva tardan de una a dos semanas. De larva a pupa una semana y de pupa a hormiga de dos a tres semanas. Hibernan durante tres meses. La reina puede vivir entre 10 y 20 años. Y hasta aquí el vídeo de la colonia de hormigas Camponotus Barbaricus. A medida que vayan creciendo iré colgando nuevos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!